En coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, la Presidencia Municipal de la Villa de Sachila realizará en dicha explanada la segunda Feria de Empleo 2015, el miércoles 11 de febrero, en punto de las 9 horas, donde se espera superar el 35% de empleos permanentes en el año pasado. En entrevista al presidente municipal de la Villa de Sachila, Raciel Vale López, indicó que con la participación de más de 20 empresas e instituciones se ofertarán 260 vacantes de empleos permanentes en diferentes áreas, es decir, desde auxiliares técnicos de intendencia hasta cargos gerenciales. Recomendó llevar los requisitos necesarios para postularse al empleo que mejor convenga, ya que señaló que estas acciones se realizan para abatir los altos índices de desempleo que hay en el país. Estamos ofertando aproximadamente 260 plazas en distintas áreas, están integrados más de 20 grupos o empresas a esta feria y está enfocada a todas las sachileñas y sachileños que quieran tener un empleo ya de manera permanente. Y obviamente, pues también le vamos a dar seguimiento, le estamos dando seguimiento, semana tras semana el Servicio Nacional nos manda también las plazas que se pudieran estar abriendo en otras empresas y nosotros las difundimos a través de nuestras páginas o a través del mismo ayuntamiento y esto permite que cada vez más gente se vaya integrando a una plantilla laboral en alguna empresa o en algún grupo. Este miércoles 11 de febrero en nuestra explanada municipal, a partir de las 9 de la mañana, obviamente que lleven ahí su solicitud de empleo o su currículum vitae y algunos documentos que son obviamente necesarios, como es la copia del acta de nacimiento, la copia del comprobante de domicilio, para que también con esta documentación puedan inmediatamente integrarse a esta solicitud. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metstri Beltrán.